Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer carne dulce. Los ingredientes son la carne de tu preferencia cocinada, una zanahoria cortada en rodajas, una cebolla cabezona finamente picada, media panela, dos tomates pelados, sal al gusto, pimienta al gusto, cinco cucharadas de aceite, una taza de agua. En una olla ponemos a calentar el aceite y agregamos la cebolla, déjala blanquear. Cortamos el tomate, lo agregamos y lo dejamos cocinar cinco minutos más. Agregamos la zanahoria y lo dejas diez minutos. Agregamos el agua y lo dejamos cocer cinco minutos más. Agrega la sal y la pimienta y sigues cocinando hasta los diez minutos que habíamos dicho antes. Lo llevamos a la licuadora y licuamos muy bien. De nuevo lo agregas a la olla, le pones la panela y lo pones a cocinar hasta que ésta se disuelva. Cuando se disuelve la panela ponemos la carne y la dejamos diez minutos más. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este vídeo dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!